Una Lizard, ¿todos? ¿Cómo estamos? Ahí está una Lizard colgándose en mi ventana No se quiere ir y voy a 40 millas a la hora Y no se quiere despegar, viene desde Walmart No lo puedo más, más porque me dan un ticket aquí Es 40, donde estoy Está bien pescado Pero viene bien pescada, no se cae, ya le di vueltas Y Brenda no quiere bajarse porque tiene miedo Baja la ventana y no se va Y Brenda no se quiere bajar, está toda espantada Mira, le voy a abrir la ventana Y a ver gente, nomás le dije jugando Que le iba a bajar la ventana y nada Ay, pónganme en los comentarios ¿Qué piensan? ¿Se espantan ustedes mujeres también? ¿O nomás es la mía? Ay, esta es la Lizard del día Mi gente, vale, le dije a Lizard Pues ya tenemos un moscata nueva ¿Qué le vamos a poner de nombre, Brenda? Llegando a la casa Tenemos que ponerle el nombre A lo mejor le ponemos Jaimito Pues no, ¿qué se le vas a dar a tu amigo? Le ponemos Jaimito de Lizard La artehija Se la damos a mi amigo A... Él le anda buscando una mascota Y ya puede comenzar con una la artehija Y no se despega Y quiere ir hasta la casa a la pobre Nomás se le mueve la colita Ok, hasta luego Les hago otro video A ver cómo llegamos ahí Si se baja o se brinca Peace Suscribe No se olvide de suscribe Pues ya llegamos todos aquí Wynn, Ira Y ahí está todavía La Lizard Arriba de mi troca Ahí va, ahí va Se vino desde el Walmart Desde el Walmart se vino Y ya llegamos a la casa Y ya estamos ahí Uh, ya se fue Está arriba ¡Quítala! Mira, te va a meter dentro la troca Ya se jueve Ahí, te va a meter para dentro Ya va ¡Quítala, rincón rincón rincón! Se llama iguana Es iguana No se crean Se lo voy a dar a Es la nueva Cuida la troca Es el guard lizard La letergia Y Brenda, mira Quítala, porque ya no va a sacar las cosas de ahí Está espantada, gente No, 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 alza Brenda Quítala primero Brenda 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 Come and get the groceries Ya se fue la lizard No, está arriba, mira Ya se fue I promise It's gone Hey Brenda, come on A que vean Please Tienen miedo de los lizards Subscribe Entrekar ¡Suscríbete!